¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues seguimos aquí en Boca del Río Veracruz. Miren ahí donde están los dos puentes, el de ida y el de regreso. En este caso, estos que vienen de regreso son los que van para allá, para el puerto de Veracruz. Que les he comentado que vienen desde lo que es la carretera libre de Córdoba. Pueden venir desde Orizaba, incluso desde Puebla, de la Ciudad de México por toda la libre. O también enlazarse por la autopista. Y de este lado, en el lado izquierdo, vienen desde Antón Lizardo, desde Mandinga. Vienen por muchas partes. Y del otro, el que va para allá, pues viceversa, para esos lugares que les acabo de comentar. Incluso para Alvarado, también se van por ahí, por la libre, para Alvarado. Cozamaluapan, Tlacotalpan, todo por ahí. Se pueden ir por esta parte de acá. Y allá al fondo vemos el centro comercial El Dorado. Miren la plaza comercial El Dorado. Y este edificio que están haciendo aquí, que todavía no sabemos si van a ser departamentos, oficinas, o vaya a ser algún hotel. Está en construcción. Y me encuentro esta tarde aquí, en donde está el río Jamapa. Miren, donde baja aquí el río Jamapa. Y que desemboca acá, de este lado, a lo que es el Golfo de México. Que ya ahorita también hicimos ahí un mediano, como el que estamos haciendo ahorita. Del pescador, un amigo, el pescador, que estaba ahí aventando su red. La aventó muchas veces, pero no, no cayó nada. Parece que no caía nada hasta el momento que estuvimos ahí. Y miren, de este lado ya el sol va bajando, la Cuesta del Sol. De este lado de acá, de lo que es el poniente de la ciudad. Y miren, está corriendo ahorita un poquito de viento, hay un poquito de nubes. Pero hasta hoy, 17 de abril del año 2024, no ha llovido nada. Este, hay, ahora sí que estiaje. Ahorita no, hay mucha seca, no ha llovido. De hecho, hemos visto en las carreteras, ahora que fuimos hacia la parte de allá de El Tejar, el domingo pasado, que está todo muy seco, ya hace falta que caiga por ahí un aguacerito, también para que el río Jamapa, precisamente, se llene, porque es el que abastece a todo Veracruz, Boca del Río, y todas las, ahora sí que todas las partes colindantes, de allá viene el agua, precisamente el agua potable desde el río Jamapa. Y ya hace falta que llueva un poquito. Pues miren, acá están las lanchitas de los pescadores, que salen muy, muy tempranito, ya mañana, mañana jueves 18 de abril, salen muy tempranito a pescar y a traer el sustento diario de su hogar y también sus ventas, precisamente para sobrevivir. Allá al fondo vemos la Riviera Veracruzana, el estero que está allá enfrente, y más adelante todo lo que es la Riviera Veracruzana. Pues miren, amigos, me encuentro esta tarde aquí en Boca del Río Veracruz. Vamos a girar de este lado, ahí está la barra de café y alimentos Antoninos, y allá donde estaba el restaurante, donde estuvo el restaurante Acuarios, que no sabemos qué va a ser ahora por allá. Y de este lado la parte posterior de lo que es el Palacio Municipal, de aquí de Boca del Río Veracruz. Pues miren, amigos, los saludo y los invito a que vean los cortos y el mediano que hice hace un momento, que ya en un rato más se van a subir para que ustedes los vean. Y como siempre, pues déjenos, como siempre les digo, por favor, déjenos aquí abajo los comentarios, que ya saben que yo con mucho gusto les contesto. Y con estas imágenes de aquí de Boca del Río, que ya los voy a dejar ahorita, para que ustedes las escuchen en los sonidos y las imágenes originales, como siempre les digo. Así que transmitió para ustedes su amigo Leo Martz, y los dejo como siempre, como les digo, con las imágenes y los sonidos originales de aquí, de este río Jamapa, donde desemboca más para allá, hacia lo que es el Golfo de México. Transmitió para ustedes su amigo Leo Martz. Y nos vemos, nos vemos muy pronto con más recorridos, con mucho gusto para todos ustedes. Estén pendientes, por favor, aquí en el canal, para los diferentes recorridos y diferentes videos cortos y medianos que vamos a hacer. Gracias amigos, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!